No tenemos una labrita muy bien de pasión. Vale, vamos a ver si estamos empezando ya. Un segundito. Recargando. Twitch. Pues vale, estamos ahí. Mi nombre es Ezi Casas. Y estoy hoy con vosotros para... Puebla de sonido. Vale. Estoy aquí con vosotros para jugar esta noche un ratito a... Voy a decir ya Minecraft, pero no. Un ratito a Forza Horizon 3. Estamos en el hashtag 13 ya. Los iremos resubiendo al YouTube pronto. Pero por ahora solo nos tenéis en Twitch con el Forza Horizon 3. Vamos a ver, no recuerdo dónde estaba. Vamos a ver. A ver, estaba por aquí. Vamos a ir... Vamos a ir en búsqueda de... A ver si tenemos algo por buscar. Tenemos aquí dos DPS. Y una carrera callejera. Y aquí... Tenemos dos... Uh, qué bueno este nuevo ahí. Ahí en medio. Vale. Vamos a ir hasta... Ahí. Ahora. Vamos. Mira, 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 mira. Bueno, pues tenemos que poner una salura. Por ahí delante ya veremos a uno que nos da pastillas extra. Y si lo pillamos... Y lo podemos acertar. Ay, 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 ay. Si algo ya nos ha llegado, eh. Nos va a costar. Oh, se ha perdido. A ver si lo pillamos. Va por aquí. Se fue. Vamos a ir por aquí. A ver si vuelve a aparecer. Vamos a ir por aquí. Vamos a hacer esta ruta. Pero vamos a abrirla. Hace todo el día hicimos una cagada. Y despedimos a uno de mis propios. Y que seguramente hoy... Esa quien sea es el alcor. Un poquito. Y tendremos sustituirla. Y llegamos, a ver, a ver. Sí, llegamos. Estamos en la acera y ahí está. Están los dos. Tentitos. El de antes. Y que tenemos primero a este, creo que no. Y les agarramos la pasta. Ay, 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 ay. ¿Cómo retar? No me dejaré carlos. Es que es muy malo. En tierra, creo que no está bien. No me dejaré carlos. El decreto se ha pasado hoy al otro. Bueno, bueno. Pues si es que vamos paso a paso. La aclare. Hay una curva aquí muy cerrada de veras, vamos a cerrar, luego vamos a cerrarse, esperen que tengamos un poco más fuerte que hay, uy, qué carajo, pues, vamos a estar, eh. Vemos que conducir limpio, que se derrape el otro lado, bien, hemos ganado, vamos a ver qué ficha tiene este tipo, vale, uh, es bastante bueno, eh. Es mejor ir mucho mejor que este, también es mejor en todo que Crazy Wolf, pero este es que es muy malo, así que vamos a despedir a este. Vamos a contratar, ah, venga, hemos un poco compensado las pérdidas. Vale. Vamos a ir a este B. Vamos a ir a este B. Ah, ahí tenemos el de créditos. Vamos a ver si me voy a cascar. No, 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 no. Tengo un retarte de repente. ¿Lo puedo retardo? Venga, 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 venga. Intermedio. Vamos a ir a ver si me voy a cascar. Vamos a ir a la puerta. 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 Basta 30 carritas de cara a cara vale bueno pues seguiremos la ruta que nos llevará por la zona 400 metros turn right turn right vamos a ver si notamos ese cartón de expérias vale seguiremos hacia abajo ya me da historia del puerto donde quedó mucho lugar ¿estara debajo del puerto? que cómodo que cómodo you have arrived at your destination vamos a bajar por aquí opa todo mundo la fiesta perre ee ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que tal Frank? ¡Estamos viendo! spider-man este nuevo hicieron multiverso raro yo quería ir aquí pero vamos a hacer esto a la de sony pero que se no pero y ahí hay un mini señal de peligro vamos a ver esto que es lance el mini cooper tan lejos como puedas en menos de lanza lanza dice que si fran pues muy bien hoy no tengo activado ni para el habitual de actividad un segundo si alguien se suscribe se me hace follow un mínimo lan salta más lejos que la distancia como como va este coche bueno de esta radio fea fuera fue de fuera no distante que tú y voy 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 está ahí el salto tumba 60 no has conseguido estar pero del marcador de 100 gigómetros bueno reintentar caca salto es que me queda un poco flipado ya que se vería más claro donde tenía que saltar y me he pasado delante voy a intentar hacerlo ahora del tirón sin parar no me estoy muriendo tengo un minuto me voy a ir para arriba 1.000 kilómetros 1.000 kilómetros 1.000 kilómetros doble 1.000 kilómetros ah, el objetivo es 103, no lo había visto a ver si ahora el coche mira va a tropear así a esta velocidad así que una cosa es que yo sepa conferrar a esta velocidad claro puedes frenar voy a frenar desde aquí que se te acaba el tiempo corre perdidor jejeje ahí está 117 toma no, no, no no, no 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 no, no, no quieres enviar tú y Sofía a las medias de mis amigos pues si pues no no, porque me estaba al revés ya, ya, ya turn around when is it safe to do so Vamos a seguir con nuestra ¿Te pidas el DLC por 3 euros? Ya me lo he pillado el DLC por 3 euros No lo he dejado pasar esta vez Lo tengo ahí, mira Bueno, a ver, el otro no se sale diferente A ver No, pero lo tengo El de la mountain Me lo he pillado con 3 euros Y uuua Uuuuh Buena No se recorban la firma Es una delicia Listo esto Muy claro la curva esa No se si está viendo los Franks Pero eso ya es de Eso ya es de Es muy fero Hacer esa punta así Con choque El de Hot Wheels no estaba oferta No, el Hot Wheels no estaba oferta Mira Vale ¿Ya has visto la curva? Con derrape y choque A ver A ver Ha sobrado con el fan Es una pasada Es un pepino de coche Uuuuuh Ahí hay un bordillo de Va muy bien Vale Veníamos aquí Bueno 10.000 puntos Para una estrella Récord de 200 puntos Son muy malos Cuando los derrapes Vamos a ver esto Que esto tiene que ser Un salto Que vas a flipar Vamos que es de tierra Otra área Otra área Que no viene Tampora aquí No se si esto contará Como carretera O sea Es un saltaco esto Esto es un saltaco Pues no No es un saltaco Una experiencia vital Yo hago el salto Porque ya tiene Me he quedado pillado ahí Es una experiencia vital Debe de ser de pegar saltos Por el día Experiencia Debajo Estará Un poco de todos Programa Antes Estaría Lo bien Ta-ta-ta Vale Vamos a hacer La experiencia vital Con un buen cacharro Y es fácil Perfecto MonsterTrack Si señor Por cierto Frank Quieres que ya vayamos Ya se ha acabado Estoy aquí charlando Quieres que vayamos ya Al 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 Gias 20 minutitos No es mucho Pero bueno En este Ah Ahora hace más Vale Ya sabes que Objetivo 10 10 10 Aéreos Vale El primero 10 aéreos Voy a hacer una de puntos Montañita Vale Aéreo Alcanto 2 Giramos Montañita Vaya Ya Media Max Mangel 8 Y no me ha contado Como aéreo Ya Adicen Lo Lo Toma Como la rapa Oh, oh FFVS Era uno sin querer Mira, mira, mira Esa montanita no me va a servir Un poli más rápido Ah, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira La torre delincuente Queda un minuto, es súper fácil de tener eso Vamos a ir a buscar ahí el largo Puro nervio, carajo Muchas gracias por ese follow Ya está Se me da algo Por el medio canario, me da algo El chat Por cierto, por el medio canario Estuve viendo mis listas Aquí está actual Le viene un poquito este canal De Youtube Y tiene vídeos con Mucha insensión Con mil, dos mil, tres mil Isabel Es increíble Ay, que no llego El último, el último salto El último salto El último salto A ver Bueno Pues vale Pues vale Bueno 8 completadas Pues hemos completado eso Y hemos descubierto ahí Unas experiencias Vamos a ir a buscarlo Igual Igual Aquí con este coche Yo creo que es la zona de farming ¿Verdad? Claramente La zona Va a ser más puntos con soltos Con derrates Miran, hay árboles Unos 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 Vamos, 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 y ese odio reciclado, fácil. Me había rompido, hombre. Me había rompido. Vamos, vamos. vamos para allá vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir turn around when it is safe to do so vamos a buscar este de camino turn left turn left la carreterita recorrida y ese y ese también in 400 metros bear left keep left in 200 metros turn left turn left you have arrived at your destination dificultad media vamos a ver experimenta la locura australiana en el hsv malú 14 vale deje trazando el garrape y sobró la puntuación un 200.000 puntos que no es la puntuación turn around when it is safe to do so y vamos a reintentar turn left turn left turn left turn left turn left turn left venga último intento turn left 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 turn 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 left turn left turn left turn turn left turn 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 a ver si yo quería ir aquí ese es un gay vale, dame grupo en el directo y cerrarme buena vez genial es buena hora para hacer un guión 339 carreteras me voy a ir completando por aquí envíame invitación no me has enviado nada no me has enviado nada envíame está mirando netflix cuando quieras envía mi invitación ahí te he visto buena ahí te he visto buena invitaciones yes hola 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 蘇 un zampa que está buscando un coche o algo que va que va estoy yendo mira tengo uno aquí el coche y no este es un para fichar lo d no no aquí para fichar pero es en redondel amarillo el lila es de granero ah vale los escondidos exacto que aquí en este hay como 20 el mapa yo diría que es más grande que en el 2 y más pequeño que el del 4 un pelín no mucho más en el 4 a mí se me hizo pequeño aquí hay más como bosques que en el 4 muchas ciudades está aquí y aquí tienes ahí de esta zona de desierto aparte tienes la parte del agua está guapo ya no sé dónde estoy ahora si está bastante guapo este mapa es australia australia el 4 es por la guerra creo no lo sé y si quieres hago esto ya para buscar algo para beber vale ahora vengo voy a hacer un campo de la vez no 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 iba a hacer un campo de la vez pero creo que estoy completando las reteras en algún caso vamos a hacer este caminito lo tenemos ahí y en nada tenemos un caminito más vamos a ver si encontramos este granero algunos han sido muy fáciles de encontrar tiene mucha suerte y otros han sido realmente complicados está dando vueltas y vueltas no encontraba hasta que hagan chau preguntaba pero ahora veremos por aquí llegaremos a la zona lo interesante es que la zona del granero está a los dos lados de la autopista hay uno hay un granero que se veía desde la autopista que tengo ya fichado y vas así lo veías vale parece ser que aquí no era déjame mirar el mapa momentito ya no es que se veía desde la pérdida normal vamos a ver la otra ruta mirando así desde también desde aquí y granelo ¿Lo encuentras o qué? Pues estoy ahí buscando A ver, voy a hacerme una pantalla grande para ayudarte a buscar Últimamente no te creas que tarde mucho en encontrarlo Derecha Voy recorriendo los caminos y lo que me ha pasado Sí, estás fuera ya Voy recorriendo los caminos y voy Te acuerdas que yo voy un poco atrás De tiempo Mira, ahí veo un cartel Ahí veo un cartelito Vamos a ir a por ahí Yo aún no veo el cartel Ahora lo sé Vale, pues a ver El cartel ahí se ve La, la, la Le, le, le A 28 por hora, ¿eh? ¿No tira más por el agua? No, mira Parece que no Creo que sea bastante profundo El agua Pues mira Tiquitín Mil más Vale, vamos a ver Se tiene que ver un granero Son como los de cuatro Habitualmente Son como de chapas Está hecho Está como un poco anticuado Está hecho polvo Abandonado, ¿no? Es un granero hecho con chapas Y ahí se ve Tiene ahí en frente, ¿no? A ver, ¿qué hay ahí? Entre los dos árboles ¿Dónde? A mano izquierda Yo ya estoy viendo el radar No sé dónde ¿Dónde estás tú? Vamos a ver Mira, ahí hay un cartel como mínimo De 5.000 Es ahí, ¿no? ¿O no? Porque estás en el limitillo, ¿eh? Esta es nueva, ¿ves? Esta es nueva No es ahí Estoy en el límite, sí Hay que volver adentro a la zona A la izquierda yo me ha parecido ver uno, ¿eh? Entre donde estás Y la carretera Y también a veces están Están entre árboles Para que no se vea bien De lejos Mira, ahí hay un camino Vamos a recorrerlo Y de paso Hacemos el camino A veces está en el camino Mira, puntos de habilidad Un segundito Tengo 3 Podemos pillar 25.000 de experiencia Así, flap Estoy pillando estas mejoras ahora De la experiencia De forma que le veamos rápido Vale, level up Se acabó Un lambo, diablo, sv Sí Uy, el lotus Mira Ah, he subido Lo del club Espérate El club Claro, es semanal Esta semana No había Aún no había jugado ¿Veis? Lunes, claro Entonces Ahora estoy Que sí Que sí Ahora estoy Ya Como bronce ¿Ves? Tienes que llegar A 30.000 puntos O así Vale O a 50.000 Para llegar A esa categoría A ver Hacia ahí Hay un caminito Yo me iría Para ir ¿Cómo voy a salir Esto? Míralo ¿Ves las chapas? No ¿Ves la casita De chapas? Sí Ah, sí Pues eso Eso Una caca A ver cuál es Seguro que es una caca Espero que no ¿Azul? Uuuu Guau Un triciclo Estos son en geno Un reliant Regal Británico Es un clásico De estos De tres ruedas Antiguísimo Vale Pues ya hemos encontrado esto Y me había saltado algo Y ya lo hemos traído Había saltado Creo que un Otra cosa A ver si tenemos en el mapa Algo Míralo Un drivatar Esto ya Lo haremos En el próximo Directo Gente Vale Así que ahora Vamos a hacer Esperar más a Fran Tenemos un buen Recorrido Para hacer Llegar hasta aquí Buscar el drivatar Ganarlo La gente le está dando Durísimo Al Al Gears 5 ¿Eso qué? Pero yo quiero decir Que le está dando durísimo Tengo gente A nivel 50 Ya Ah Bueno Guay Pues vamos Vamos a cerrar Y vamos al Gears Vamos al Gears Vamos ahora Cuatro Chicos Gente Mira el otro día Descubrí esto Puedes picar aquí En chat de transmisión Uses in chat Y sale Command Command The root Lord X Falso Lurks Y Uhe Bots Yo creo que son todo Bots Son bots ¿No? ¿Por qué? Sí Pero no entiendo ¿Qué entran? ¿Entran y Rastrean lo que se escribe en el chat? No lo entiendo Bueno Una idea El Lurks A lo mejor no es bot Vamos a Ver información A cerrar directo 7000 7.7 millones De visualizaciones Así que es un bot 44.000 seguidores Pues eso Vamos a Cerrar el directo De Forza Y nada En un par de minutos O cinco Nos tenéis con Gears 5 Hasta ahora Hasta ahora Fran Ahora Ahí Para acabar Vamos a acabar Con el selfie ¿No? Que no hemos hecho Ninguna foto Hoy Fotito Con el Mira Y con el Pues Con esta foto Dejamos El directo Hasta luego En el